En tu pelo tengo lleno, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor Del mar en tu boca hay un patán que tiene cierto aliento en tu choquía Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Tú eres todo lo que amaré, por eso me enamoré Siento campanitas muy adentro del corazón En tu pelo tengo lleno, el cielo en tus brazos el calor Del sol en tus ojos tengo luz, de luna y en tus lágrimas sabor De mar en tu boca hay un panal, de miel y en tu aliento escucho un día Tu voz por tus ojos y tu boca por tus brazos y tu pelo por tus lágrimas Si vos me mueras ¡Sale! Pues cariño